Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien. Los invito a que podamos compartir un nuevo tema en esta noche y vamos a empezar leyendo en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 13. Dice así. Hoy vamos a ver cómo podemos disculpar, cómo podemos perdonar. Dios nos indica a cada uno de nosotros que debemos tener una actitud diferente a todos los demás como cristianos. Pues Dios nos pide a cada uno que podamos amar y perdonar a quien nos ofende. Recién lo terminamos de compartir cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa. ¿Y qué mejor ejemplo que el de Jesús? Jesús fue el mejor ejemplo. Recordemos este texto que encontramos en el libro de Lucas casi cuando está terminando el evangelio. Dice cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Si nosotros pensamos en este texto, ya en la parte final de la vida de Jesús en medio de los seres humanos, vamos a darnos cuenta que perdonar es imposible como ser humanos para cada uno de nosotros. Pero en la cruz, crucificó nuestro viejo hombre, del cual habla también la Biblia y ahora el Espíritu Santo de Dios es el que vive en nosotros. Por eso también cuando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma le escribe en el capítulo 6, les dice sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y justamente cuando hablamos de cómo podemos perdonar, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de perdonar y así sacar de nuestra vida todo rencor. O sea, amar y bendecir justamente a quienes nos dañan. Pero el perdonar a alguien se debe transformar en una acción concreta. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos accionar de forma concreta? Actuando con perdón. Y Jesús fue claro. Él dijo. Cuando oramos vos y yo en el nombre de Jesús, la gracia de Dios llena nuestro corazón y entonces vemos que es posible perdonar a alguien. Nuestra oración debe ser de perdón hacia quien nos dañó. Pero también nuestra oración debe ser de pedir perdón por nuestros errores. Porque muchas veces nosotros nos fijamos en quienes nos dañaron. Pero no prestamos atención en a quien nosotros hemos dañado. Y si realmente cuando oramos pedimos perdón por nuestros errores y pedimos que Dios nos ayude por su gracia a perdonar a los demás. Si lo hacemos de corazón, entonces seguramente van a desaparecer de cada uno de nosotros el rencor y la amargura. Siempre como predicamos muchas veces en la iglesia, debemos estar dispuestos a dar un paso más. Aunque nos cueste, debemos en este caso bendecir a quien o a quienes nos dañaron. Todo dolor, toda enfermedad, como también ya hemos visto. Se cura, pero se cura desde dónde? Desde la raíz del problema. Cuando nosotros queremos sacar de nuestra vida aquello que nos aqueja, aquello que nos daña. Ya lo vimos en varias oportunidades. Debemos buscar el punto de partida desde dónde proviene aquello que nos dañó o que nos produce una enfermedad en cada uno de nosotros. Y para sanar. En este caso, el perdón es primordial. Y fíjense que lo dijo claramente en el texto que leímos al principio de Colosenses. De manera que Cristo dice de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes. Así también háganlo ustedes con los demás. El perdón debemos vivirlo cada día, porque seguramente que cada uno de nosotros en los distintos momentos del día vamos a encontrar a alguien que nos puede dañar o que nos puede molestar algo que nos hizo. Y hay algo que yo ya lo dije en otras predicaciones. A mí me impacta la vida de José, José el hijo de Jacob y me impacta porque los celos de sus hermanos hacia él, de sus varios hermanos realmente podía haber calado profundamente, causando en su corazón gran odio y rencor hacia los distintos hermanos. Podemos pensar por qué en esta noche, por ejemplo, notoriamente José era el preferido de su padre Jacob. Tuvo varios sueños y en uno de los sueños él le declaró a sus hermanos que un día ellos en el sueño veía que se inclinarían ante él. Otra de las cosas que, por ejemplo, vemos en las cosas que le pasaron a José es que fue vendido a unos comerciantes ismaelitas como esclavo y fue llevado, por ejemplo, en otro momento a la cárcel por mentiras de la mujer de Potifar. Todas estas cosas y muchas más que nosotros podríamos ver cuando fue golpeado por sus hermanos, cuando lo tiraron adentro de un pozo, lo lastimaron, cuando le mintieron al padre de que había muerto. Podían haber llenado, como dije antes, su vida de rencor, de odio, pero lejos de eso estuvo José, porque en los relatos vemos que él tomó otra actitud. Aprendió a caminar con Dios y él sabía que Dios estaba con él. ¿Saben cuántos años vivió de injusticia y dolor José? Trece años de injusticia, de dolor, de soledad. Y a pesar de transitar trece años de dolor y de injusticia, llegó a ser gobernador de Egipto. Y veinte años pasaron desde que sus hermanos lo vendieron para volver a reencontrarse con ellos. ¿Por qué? ¿En qué momento se vuelve a reencontrar él con sus hermanos? Dice que en el lugar donde vivían había una gran hambre, una gran hambruna, porque había sequías y no había producción. Y impacta lo que pasa con José y con sus hermanos. Una gran hambruna. A los veinte años de no haberlo visto a su hermano, José se reencuentra con sus hermanos. Y pasa esto. Dice, entonces se dio a llorar a gritos. Y José le dijo a sus hermanos. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos, dice, no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Acérquense a mí, les dice José, y no se entristezcan, ni les pese en su corazón o en su mente haberme vendido acá. Porque yo he sido puesto para preservación de la vida de ustedes, me envió Dios hoy delante de vosotros. Y Dios me envió adelante de ustedes para cuidar de sus vidas y no solo de la de ustedes, sino también la de la posteridad de sus vidas sobre esta tierra. Y para darles vida por medio de una gran liberación. Él logra decirles esto en la segunda vez que se reencuentra con sus hermanos, porque en la primera vez él les pregunta si tienen un hermano más chico, el cual no había ido con ellos. Fíjense que este relato es impactante y no solamente les pide eso, sino que les pide que traigan a su padre, porque él les pregunta si el padre vive. Los hermanos estaban en manos de José, pero en José, ¿qué pasaba en este momento? No había rincón. ¿Qué pasaba en la vida de José? No los acusó por lo que habían hecho. Al contrario, él lo que hizo es aligerar su carga. José no los acusó porque en su corazón, tiempo atrás, ya los había perdonado. Porque por sobre la injusticia humana de cada uno de sus hermanos, ¿quién estaba? Estaba la justicia de Dios. Y dice la palabra que nos insta a vos y a mí a que pensemos en lo siguiente con respecto a cómo podemos perdonar. Porque dice que en el libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense que dice, no algunas cosas. Dice que los que aman verdaderamente a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Las buenas y las malas, las que nos causan alegría y las que nos causan dolor, las que nos provocan felicidad, las que nos provocan tristeza, las que nos provocan rencor y las que nos provocan perdón. Todas las cosas, todas las cosas, dice el apóstol Pablo, a los que vivimos conforme al Señor y a la palabra de Dios, nos ayudan a bien. No solo el apóstol Pablo se los dijo, no solamente José se lo pudo decir a sus hermanos de que no los condenaba, sino que se los expresó. Se los expresó, se los expresó con sus lágrimas cuando pudo abrazarlos, se los expresó con su gran amor y se los expresó con el gesto de la reconciliación. Por eso yo dije que el perdón implica ir más allá. Es perdonarlo en tu corazón y en tu mente, pero es buscar la reconciliación. Hace unos días hablaba con un joven que le pasaron muchas cosas, entre esas cosas desde su niñez, con su familia. Y él dijo que pudo perdonarlos, pero que hay alguien que lo perdonó en su mente y en su corazón, pero que nunca se los pudo expresar de forma verbal y decirle yo te perdoné por lo que hiciste. Le faltó ese ir más allá, un poco más adelante. Y Dios seguramente en algún momento obrará en su corazón por medio de su espíritu para que pueda lograrlo. Por eso digo que lo mismo que dice la palabra, debemos ir un poco más, esforzarnos un poco más. Y no solamente pedir perdón por nuestros pecados, perdonar a los demás, sino buscar la reconciliación. Y como cristianos, solo lo podremos lograr por medio del señorío de Jesús en nuestra vida. Y así entonces podremos vivenciar lo hermoso que es poder perdonar alguna cosa o algún daño. Bueno, qué bueno es vencer el mal con el bien. Solo lo vamos a poder hacer con la guía del Espíritu Santo de Dios. Seguro que cuesta hacerlo. Y Dios no nos condena porque nos cueste hacerlo, sino que Dios te ofrece a vos y a mí el poder ir juntos para lograr eso que a veces se nos hace imposible como seres humanos. Y va tan allá Dios con nosotros, que nos extiende y nos entiende cuando nosotros no podemos, que dice que si solo no lo puedes hacer. Jesús, que fue el más humillado, el más herido por tu vida y por la mía, y lo pudo lograr. Si él lo pudo hacer, él se ofrece a acompañarnos en este tiempo para que lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque él se hizo uno con tu vida y con la mía. Y fue tan allá, que como lo leímos también en la crucifixión, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Que fue más allá y le dijo, y nos dice hoy, Yo no vine para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Por eso, él está tan cerca tuyo, que quiere abrazar tu vida, quiere abrazar mi vida. Y en este tiempo, más que nunca, quiere decirnos, vamos, que juntos lo vamos a poder lograr. Como dije al principio, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de poder perdonar a los demás. ¿Cómo podemos perdonar? Ya lo vimos recién. Dios te ofrece por medio de la guía, de la gracia de Dios y del Espíritu Santo que quiere acompañarnos y llevarnos para tomar la mejor decisión en el momento adecuado. Dios te ofrece por medio de su Hijo a caminar cada día con vos para poder llegar a solucionar aquellas cosas que nos separan de quizás seres amados que Dios colocó cerca de nuestras vidas. Con él, junto a él, lo podremos lograr. Que Dios nos bendiga en esta noche y los invito a orar. Dios de amor, Dios que diste todo en la cruz con tu Hijo por cada una de nuestras vidas. Si pudiste llegar a perdonarnos por tu gran amor, Señor, ayúdanos a que nosotros también depositando nuestras vidas en ti podamos llegar, guiados por tu Espíritu, a perdonar a aquellos que nos han dañado y que han hecho que en nuestra vida se haya llenado de rencor o de odio. Quítalo, sácalo de delante de nuestro ser. Cura nuestras llagas, nuestras heridas, nuestras enfermedades desde lo más profundo. Límpialas de tal manera que podamos estar libres delante de tu presencia para poder acercarnos a aquellos que quizás nos han dañado. Señor, gracias porque el mejor ejemplo fue Jesucristo, que es aquel que nos permite hoy ser hijos tuyos si aceptamos tu señorío. Que podamos tener la oportunidad de servirte en amor, mirando a los demás a los ojos y buscando puntos de perdón y de reconciliación para vivir una verdadera vida como hijos de Dios. Oramos pidiéndote perdón y pidiéndote que nos ayudes a servirte cada día que pasa. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro y que Dios nos bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!